Breves del espectáculo, Emilio Osorio muy contento anuncia esta buena noticia. Hola, les comento que Emilio Osorio está muy emocionado por el regreso de su papá Juan Osorio, quien ya se encuentra totalmente recuperado y trabajando para que salga su nuevo proyecto en la televisión. El artista juvenil está listo para estrenar su nuevo papel en televisión. Se trata del personaje Lalo en la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, donde trabaja una vez más con su papá, el productor Juan Osorio. Emilio Osorio mostró su gran felicidad en un video que su papá publicó. En el video, Juan Osorio apareció usando un cubrebocas después de haberse recuperado de COVID, del cual enfermó a inicios de diciembre y pasó varios días bastante grave. Mediante su cuenta de Twitter, Juan Osorio mostró que llegó a usar un tanque de oxígeno y una mascarilla para respirar. Lo comentó así, Ahora Juan Osorio y su hijo tienen la gran felicidad de anunciar que el productor se encuentra repuesto y bien de salud. El joven actor publicó estas palabras, Se hizo, se logró, vamos a empezar con todo el año. El jefe está de vuelta, comentó Emilio Osorio mientras abrazaba a su papá. Gracias, estoy muy contento y lo comparto con todos los seguidores de nuestra telenovela para que estemos felices. De verdad, muchísimas gracias a todos los técnicos, comentó el productor mientras enfocaba a todos. Gracias, hijo, dijo Juan Osorio dándole un beso a través del cubrebocas a su hijo. A darle, comentó Emilio Osorio emocionado por el regreso de su papá. Juan Osorio compartió este video en su perfil de Twitter, donde mandó un mensaje hacia sus fans y anunció que ya se encuentra en el foro de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? Banda, estoy en foro, sí, ¿qué le pasa a mi familia? Ahora a darle con todo. Gracias a todos, son unos fregones por su apoyo, escribió el productor de Televisa en su publicación de Twitter. En redes sociales, los fans de Emilio Osorio, así como del productor, reaccionaron a la noticia y le dejaron mensajes de apoyo. ¡Qué bueno que ya se encuentre mejor, señor! Puedo ver la emoción de Emilio, de que su padre, su jefe, ganó la batalla. Muchas felicidades y síganse cuidando, no se pongan en riesgos, le escribieron. Ahora, los fans están a la expectativa del estreno de ¿Qué le pasa a mi familia? y conocer a Lalo Rueda, el nuevo personaje de Emilio Osorio. Y bien, ¿qué piensas de la noticia que dieron Emilio Osorio y su papá? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a Soy Marco Antonio Velázquez, ¡hasta la próxima!